Hoy viene repitado, bro, ¿de qué salió James? James, a ver esos números, James, uh, ese 58 de ritmo, a ver, a ver qué pide este SSC, a ver, a ver, compa, a ver, pide, ah, ya no tengo 8, pam, mandamos, 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 James, ahí estamos, tenemos a James, tenemos a James en el club, espectacular, mara, este futchampion increíble, aguante James, vamos, Colombia. Ah, se te va a tardar una banda en salir, ¿no? Qué linda que te queda el Aldo CB, compa, al toque, de una, sí, sí, gritalo, gritalo, amigo, qué lindo que es Aldo CB. Están diciendo que también salió Kramarich, ¿cómo que salió Kramarich? Eh, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, a ver, a ver, a ver, Kramarich, esos números de mierda, a ver, a ver, lo tenemos acá, Kramarich, ah, ya tenemos 8 también, lo mandamos, ya está, Kramarich también se tiene que venir al club, porque él siente la camiseta de Aldo CB, él la siente, mira, ahí le tenemos, Kramarich, ahí está, 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 playoff, temón de la Bundesliga, va todo re tirado, porque está, generación es buenísima, ahí está, Kramarich, lo tenemos, con la visita de Aldo CB, para que está cargando después de una hora, ahí está, Kramarich, como se tira, una locura, vos es medio imbécil, haces esta pedazo de mierda, pero bueno, era la gracia nada más, Kramarich, lo tengo, James, lo tengo, Kramarich, bueno, no te tengo compadre, pero mirá esos números que me llevas, y pedís una locura, BOOM, 4-5-1, la formación para la química, voy a arrancar rapidísimo la plantilla, vamos, para, para, vamos a bajar un poquito la intensidad, y vamos a venirnos acá, en esta plantilla, que vamos a usar en este FUT Champions, vamos a pasar con el arquero, Manuel Terzegen, decía Manuel, viste, acá de Markland, Terzegen, lo tenemos 90 de media, es un arquerazo, no tengo mucho para decir, todos saben lo bueno que es Terzegen, y de los arqueros que probé, es el que me encantó, el que más me gustó, vamos a pasar rápidamente con el DFI, el DFI, vamos a tener un jugador carísimo, como es el caso de Fernan Mendy, lo tenemos acá, lo más de 125.000 monedas, el mejor lateral izquierdo de todo el juego, tiene unos números defensivos muy buenos, un ritmo espectacular, y aparte 5 piernas malas, 4 kills, que es una completa locura, vamos a pasar con el lateral derecho, en el lateral derecho, vamos a tener al señor Nelson Acemedo, ojalá tuviese un buen what to watch, no lo tenemos, pero tenemos a Nelson Acemedo normal, un jugador que va muy bien, puede tirar 9.000 monedas, lo pagué, 4 kills, 3 piernas malas, medio elevado, muy bueno, ritmo altísimo, 77 defensas, 76 físicos de este jugador, hablé con Andy Ossi, si me lo recomendó él, y bueno, tiene pinta de que va a ir bastante pistola. Vamos a pasar con los 2 de FC, tenemos en este caso al señor Militao, que lo tenemos acá, Militao, y el señor Diego Carlos, 2 centrales que se complementan muy bien juntos, no sé ni hablar, van excelentes, tenemos acá Militao, 78 de ritmo, 81 de defensa, 81 de físico, detrás en la plantilla anterior, así que mucho no me voy a playar, si querés ver el video de la plantilla anterior, tenés arriba acá la etiqueta, y tenemos acá al señor Diego Carlos, que también lo apliqué en la plantilla esa, así que si querés algo que querés saber qué tal va, lo tenés ahí en la etiqueta, compa. Vamos a pasar con el estigma izquierdo, me está tirando todos los anuncios de toda la play, no sé, está re falo para esto. Vamos a pasar que lo tengo en el estigma izquierdo, porque ya tiene el 10 de química. Tenemos al señor Dembele, acá también este jugador, ya está en la plantilla anterior, así que no me voy a playar mucho, 92 de ritmo, 77 de tiros, 77 de pasos, 86 de regate, 5 y 5, un jugadorazo, 6 partidos jugados, 7 goles, y lo vamos a usar de 9 en esta formación. Vamos a pasar con el MD, en el MD, chicos, vamos a tener uno que le va a dar link verde a Nelson Semedo, que va a ser el señor... No me había dado cuenta que ni que lo tenía, no tenía ni con el cambio de posición, acá lo tenemos al señor Dama Tagaré, Dama Tagaré, tenemos con el 96 de ritmo, y es lo único que destaca, 86 de regate, bueno, y 80 de físico, pero después el tiro es muy malo, pero es para correr principalmente, y bueno, Dama va a ir bastante pistola para el primer FUT Champion. Vamos a pasar con el MC, el MC del medio va a ser el señor Alan, que lo tenemos acá, y el otro MC va a ser Partey, que me tocó en el sobre de 100 para hacer 500 goles, lo tenemos acá, Partey y Alan, en el anterior video no hablé de ninguno de los dos, vamos a comenzar hablando por Alan. Alan es un jugador box to box, más o menos, tiene 73 de ritmo, yo le subo un poquito más con esa carta de catalizadores, esto... estoy mal, sí, catalizador, se lo subo un poquito más, 85 de defensa, 83 de físico, 83 de regate, es un jugador que va muy bien, 3 partidos jugados, 1 asistencia, 4 de skill, 3 piernas mal, es un jugador muy consistente, lo pagué 100.000 monedas, y espero que me rinda de la mejor forma en este FUT Champion. Y pasamos con el Partey, Partey este del Arsenal, 3 y 3 es lo malo, pero sacó un if, y tenía ahí, o sea, tenía el 1 to watch, y dije, bueno, vamos a probar este if, lo probé y va muy bien, un gol que fue un golazo, me acuerdo, una asistencia, 3 partidos jugados, corta muchísimo, y confío plenamente en que ahora que está en la Premier, lo cheten aún más, y nada, pueda quedar más pistola este Partey. Vamos a pasar con el MSO y el DC, que son dos conocidos, vamos a tener primero, en el caso, a Gabriel Jesús, y vamos a tener de DC al señor, acá lo tenemos, a Merrick Harrison. No, mentira. Merrick Harrison. Vamos a poner acá, que está mal puesto, el SI, y vamos a poner al señor Zaymaximin, que lo tenemos jugador de Newcastle, y de los dos ya hablamos en el anterior video, así que mucho no me voy a playar, Zaymaximin tiene de los mejores regates de juego, y es buenísimo, y Gabriel Jesús, también es un killer, una máquina de hacer goles, y esta va a ser la plantilla con la que vamos este FUT Champion. In-game va a quedar así, las tácticas la tienen ahora en esta etiqueta que está viendo acá arriba, por lo que si la está buscando, y bueno, va a quedar así que el equipo in-game, queda, no sé, a mí me gusta bastante bien parado, y bueno, vamos a ver qué tal sale este FUT Champion, y bueno, si podemos llegar al tan honrado élite que tanto nos costó el FIFA 20. Bueno, y iba a venir a canjear de nuevo mi ficha, porque vieron que la había devuelto de Aspor y eso, y parece que ya está canjeada. Así que nada chicos, estamos en FUT Champion, y nada, si querés ver qué tal va esta plantilla, querés vernos jugar y todo, pasate por mi canal de Twitch, que mañana vamos a estar en vivo, arrancando el FUT Champion. El domingo vamos a clavar directo acá en YouTube, así que no te lo podés perder, activate la campanita para no perderte la notificación, pasate por Twitch, compás, seguime, porque vamos a estar arrancando el FUT Champion y terminándolo el día lunes. Va a ser todo en directo, y después capaz que el día martes subo algún resumen, no lo sé todavía, pero bueno, espero que les haya encantado, pueden seguirme en Instagram, Twitter, y como les digo, mi canal de Twitch, me ayudan en una locura con un like, un comentario como, hola tío, me encantó tu video, cualquier cosa, o preguntándome cualquier cosa, tiene un grupo de WhatsApp abajo en la descripción para poderse meter y unirse a mi comunidad, y nada, espero que les haya encantado este video, y nosotros nos vemos, claro, en el próximo. Chau, chau. 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 Chau.